4. Froilán y la drástica decisión que habrían tomado la reina Leticia y el rey Felipe sobre su futuro. Las horas contadas. 5. Froilán y la drástica decisión que habrían tomado la reina Leticia. Su mayor tuvo que armar las valijas de manera forzada. Su próximo destino es Abu Dhabi, donde ya está exiliado el rey Juan Carlos desde hace más de dos años tras los conflictos que tuvo con su ex amante Corina Larsen y con Hacienda. 6. Froilán y la drástica decisión que habría tomado la reina Leticia. Sin dar demasiadas respuestas sobre la fortuna que amasa en el extranjero, el emérito tendrá la misión de acompañar a Froilán en esta especie de retiro espiritual al que lo envió la infanta Elena para descomprimir la relación con Zarzuela. Mientras que los más optimistas sostienen que Froilán podría aprovechar su estadía en el emirato para desarrollar algún tipo de emprendimiento empresarial, los más realistas auguran una temporada de fiesta lejos de la mirada del rey Felipe y de la reina Leticia. 7. En los últimos años, el hijo de la infanta Elena ha estado envuelto en diferentes incidentes, como los que se generaron cuando en plena pandemia se mudó con unos amigos y no cumplió con las medidas de aislamiento implementadas para el resto de la población. 8. Luego estuvo involucrado en una pelea en Marbella cuando celebraba su cumpleaños y el último episodio en la noche madrileña fueron el acabose para la paciencia del rey Felipe y de la reina Leticia, que sentenciaron que lo querían lejos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!